Es el lugar donde reside la soberanía nacional y un día después de la repetición electoral parece todavía más difícil hacer política. Desde aquí hasta 16 fuerzas tendrán representación en el Congreso de los Diputados de España. La agredulce victoria del PSOE, al que la mayoría de los ciudadanos responsabiliza de haber vuelto a las urnas, ha supuesto una pérdida de escaños tanto para la propia formación, que con tres menos se queda en 120, como para el bloque de izquierdas. Además, Vox, el partido de extrema derecha, ha conseguido duplicar los resultados obtenidos el 28 de abril y se coloca como tercera fuerza en el país. Si no hay acuerdo, España tendría que afrontar la quinta votación en cuatro años y no parece la mejor idea. Un descrédito para el sistema y para los ciudadanos, obviamente, seguramente un hartazgo ya insoportable. Han salido nuevos partidos y la gente ha empezado a votar nuevos partidos como es normal, nuevas ideas, pero claro, es complicado, es complicado llegar a un pacto con uno solo, nuevo. Muy mal, otra vez elecciones, encuentro otra vez dinero que se pierde, etcétera, etcétera. La Constitución deja un tiempo ilimitado a los partidos para negociar y proponer un candidato a la presidencia que debe ser aprobado en la Cámara Baja. ¡Gracias!